La información respecto a la denuncia de secuestro de un ciudadano de nacionalidad venezolana ocurría el día de ayer, que como ustedes saben, está siendo investigada por la Fiscalía, por el Ministerio Público, a través de un equipo ECO. ¿Cuál es el problema que tiene Manuel Monsalve para decir que en este caso se trata respecto del teniente Raúl Ojeda, que es un teniente venezolano refugiado en el país, que es opositor al régimen de Maduro? ¿Cuál es el problema? No entiendo. Hay, y quiero reiterar la afirmación del gobierno, el gobierno en esta materia, y particularmente en delitos graves, está abierto a todas las hipótesis. Y por lo tanto, le parece muy relevante poder informar a la opinión pública las acciones que ha llevado adelante el gobierno. Quiero, en primer lugar, informar que hoy día hemos sostenido una reunión para poder... informar al presidente de la República, hacer una reunión vía online, en la cual ha participado la ministra del Interior, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Justicia, y quien habla, con el objeto de que algo que ha generado conmoción pública el presidente pueda tener toda la información de la cual dispone el gobierno, y además de las acciones que el gobierno está llevando adelante. En segundo lugar, quiero informar que también durante el transcurso de la mañana, junto con la ministra del Interior, hemos sostenido una reunión con el fiscal nacional, también con el fiscal Héctor Barros. En primer lugar porque en investigaciones de esta naturaleza es muy importante la coordinación con el Ministerio Público, que vuelvo a retirar, es quien está a cargo de la investigación, y por lo tanto conduce las dirigencias para aclarar este eventual delito. ¿Eventual delito? ¿Eventual delito? Dijo Monsalve. A ver, escuchémoslo de nuevo, no puedo creer esto. ¿Eventual delito? Por lo tanto, conduce las dirigencias para aclarar este eventual delito. Francamente, esta gente no tiene ni idea de dónde está parada. Por favor, estamos en manos de los peores en este lito. Esta reunión de coordinación, fundamentalmente, obviamente para compartir información, pero sobre todo y primordialmente para que el gobierno pudiera comunicarle al fiscal nacional la disposición de poder entregar toda la colaboración que se requiera para que las diligencias y la tarea que está a cargo del Ministerio Público, que tiene que ver con esclarecer este eventual delito, se puedan... ¿Otra vez con la tontera del eventual delito? Oye, acortará por Monsalve Ponte Serio. ...puedan disponer de todos los recursos necesarios. Si es que hay alguno de esos requerimientos, esa disposición ha sido reiterada por parte de la Ministra del Interior al fiscal nacional durante la reunión que hemos sostenido durante el transcurso de la mañana. En tercer lugar, justamente para afirmar esa disposición, hemos sostenido una reunión durante el transcurso de la mañana también con la presencia de la Ministra del Interior y del Ministro de Justicia, con el Director Nacional de la Policía de Investigaciones y con el Prefecto a cargo de la VIPE de la Policía de Investigaciones. ¿Por qué? Porque consideramos que queremos garantizar que todos los recursos policiales necesarios para llevar adelante esta investigación estén disponibles. Eso ha sido reiterado al Director General de la Policía de Investigaciones y también ha reiterado que todos los recursos necesarios para llevar adelante la diligencia hoy día están disponibles por parte de la Policía de Investigaciones. En cuarto lugar, quiero informar que el Gobierno, como en otros casos de delitos graves, como ustedes saben, en materia de homicidios y también en materia de secuestros, ha decidido creñarse. Siempre nos parece que es una decisión muy importante que se presenta por parte del Gobierno a través del Ministerio del Interior. Uno, para dar una señal política de que al Gobierno le interesa que estos casos no queden en la impunidad y por tanto sean esclarecidos. Pero además porque eso le permite al Gobierno hacerse parte de las diligencias para esclarecer este tipo de delitos. Es la información que puedo entregarle y estoy abierto a algunas de las preguntas que ustedes quieran realizar. ¿Parece impresentable que el Gobierno haga este tipo de declaraciones y diga que se ha comunicado vía online con el Presidente que está disfrutando de sus inmerecidas vacaciones en medio de una crisis de seguridad? Yo francamente la encuentro insólito. ¿Ustedes saben, amigos queridos, quién es el Director de la ANI, de la Agencia Nacional de Inteligencia? Bueno, es el señor Luis Marcó Rodríguez, un filósofo. Ese es el título que él tiene, la preparación. Magíster en Relaciones Internacionales. ¿Ya? Ok, puede ser. Pero un concertacionista muy amigo de Bachelet, de un pasado bien extraño del cual incluso ni siquiera se conocía la foto. ¿Y qué tiene que decir la Agencia Nacional de Inteligencia? Porque hasta aquí yo no he escuchado ninguna referencia del subsecretario Monsalve y de ninguna autoridad respecto de la Agencia Nacional de Inteligencia. ¿Alguno de ustedes sabe para qué sirve esa institución hoy día? Porque existe, ¿cierto? La verdad, no comprendo absolutamente nada, nada de lo que está pasando. Pero nada. Vergüenza, amigos queridos. El país entregado a la inoperancia y con un grado importante de complicidad que veo yo aquí. Esto es muy grave. Y creo que es más grave de lo que nosotros pensamos. ¿Se imaginan que el Teniente Ojeda ahora aparezca en Venezuela? ¿Qué van a decir estos ineptos? Hay que sacarlos rápidamente del poder de esta gente si no van a terminar de destruir nuestro país. ¡Qué vergüenza, Dios mío!